Jesús es la verdad Jesús es mi pastor, nada me faltará En lugares delicados, Él me pastoreará Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo Por la fe que yo tengo, por el gozo que siento Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo Por la fe que yo tengo, por el gozo que siento Yo creo en Jesucristo, para llegar al cielo Por la fe que yo tengo, porque siempre fue bueno Yo creo en Jesucristo, para llegar al cielo Por la fe que yo tengo, por el gozo que siento Jesús, tú eres mi pastor Contigo nada me faltará Señor Santo Padre nuestro que estás, aquí hay mi corazón No te olvides de mí, aunque sea pecador Padre nuestro que estás, aquí hay mi corazón No te olvides de mí, aunque sea pecador Quiero orar por ti, con todo mi corazón Para que seas feliz, para que seas mejor Yo creo en Jesucristo, para que seas mejor Yo creo en Jesucristo, para llegar al cielo Por la fe que yo tengo, por el gozo que siento Yo creo en Jesucristo, por el gozo que siento Aleluya Yo creo en Jesucristo, en mi Señor, mi Rey Yo creo en el Todopoderoso, Aleluya Yo creo en Jesucristo, Aleluya Para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, Aleluya Por el gozo que siento, Aleluya Yo creo en Jesucristo, Aleluya Para llegar al cielo, Aleluya Por la fe que yo tengo, Aleluya Porque siempre fue bueno, Aleluya Tú eres bueno, Señor Tengo fe en ti Aleluya 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 Santo eres Santo eres, Señor Tú eres santo, Señor Mi alma te alaba Así, así se canta Dios, con alegría En las tinieblas de la maldad anduve sin mi Dios Pero un día Cristo me dijo, ven pecador a mí En las tinieblas de la maldad anduve sin mi Dios Pero un día Cristo me dijo, ven pecador a mí Desde entonces me redimió de toda mi maldad Una antorcha en las tinieblas, Cristo me convirtió Desde entonces me redimió de toda mi maldad Como antorcha en las tinieblas, Cristo me convirtió Una mañana me encontró un siervo del Señor Al recibir palabras de amor, Cristo me transformó Una mañana me encontró un siervo del Señor Al recibir palabras de amor, Cristo me transformó Desde entonces me redimió de toda mi maldad Como antorcha en las tinieblas, Cristo me convirtió Desde entonces me redimió de toda mi maldad Como antorcha en las tinieblas, Cristo me convirtió En las tinieblas de la maldad anduve sin mi Dios Pero un día Cristo me dijo, ven pecador a mí En las tinieblas de la maldad anduve sin mi Dios Pero un día Cristo me dijo, ven pecador a mí Desde entonces me redimió de toda mi maldad Como antorcha en las tinieblas, Cristo me convirtió Desde entonces me redimió de toda mi maldad Como antorcha en las tinieblas, Cristo me convirtió Gracias Señor Mi alma te alaba Mi alma te alaba Señor Aleluya Gloria a Jesús Mi alma te alaba Bendito sea tu nombre Señor Cuando venga de los cielos el Señor Este es vivo, este es muerto Que cuenta le vas a dar Cuando venga de los cielos el Señor Este es vivo, este es muerto Este es muerto, que cuenta le vas a dar Amigo ya no peques más Jesús te dice ven a mí Recuerda que tu Salvador Recuerda que Él murió por ti Oh, bienle los ángeles Bienle los ángeles Alabar a Dios Oh, bienle los ángeles Bienle los ángeles Alabar a Dios Oh Cuando venga de los cielos el Señor Cuando venga de los cielos el Señor ¿Qué cuenta le vas a dar? Alabale al que vive Gloríficale al Santo Cuando venga de los cielos el Señor Este es vivo, este es muerto Que cuenta le vas a dar Cuando venga de los cielos el Señor Este es vivo, este es muerto Que cuenta le vas a dar Amigo ya no peques más Jesús te dice ven a mí Recuerda que tu Salvador Recuerda que Él murió por ti Oh, bienle los ángeles Bienle los ángeles Alabar a Dios Oh, bienle los ángeles Bienle los ángeles Alabar a Dios Oh, bienle los ángeles Aleluya Oh, bienle los ángeles Bienle los ángeles Alabar a Dios Oh, bienle los ángeles Bienle los ángeles Alabar a Dios Oh, bienle los ángeles Bienle los ángeles Alabar a Dios Oh, bienle los ángeles Bienle los ángeles Alabar a Dios Oh, bienle los ángeles Viene los ángeles Alabar a Dios Preparate mi hermano Jesús Ya viene En una luna blanca En una luna blanca Jesucristo Volverá a llevar su iglesia De los cielos De los cielos Él vendrá En una luna blanca Jesucristo Volverá a llevar su iglesia De los cielos Él vendrá Preparate hermano mío Preparate hermana mía Para irnos con él Al mansión celestial Al mansión celestial Prepárate hermano mío Preparate hermana mía Para irnos con él Al mansión celestial Volverá Él vendrá De los cielos De los cielos Muy pronto bajará Volverá Él vendrá De los cielos Muy pronto bajará A llevar A su iglesia De los cielos Él vendrá A llevar A su iglesia Que un día Redimió En una luna blanca Señor Tú vendrás En una nube blanca Jesucristo Volverá A llevar Su iglesia De los cielos Él vendrá En una nube blanca Jesucristo Volverá A llevar Su iglesia De los cielos Él vendrá Preparate hermano mío Preparate hermana mía Para irnos con él Al mansión celestial Prepárate hermano mío Prepárate hermano mío Prepárate hermana mía Para irnos con él Al mansión celestial Volverá Volverá Él vendrá De los cielos Muy pronto bajará A llevar A su iglesia Que en un día Redimió Volverá Él vendrá De los cielos Muy pronto bajará A llevar A su iglesia Que en un día Redimió ¡Gracias, Señor! ¡Mi alma te alaba! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Santo eres, Señor! ¡Mi alma te alaba! A veces uno se pone a pensar Para escribir Para escribir Las alabanzas Con el amor que sentimos Por el Señor Con el mismo amor Dedicamos estas alabanzas A muchas Hermanas Porque Dios te hizo A mi medida Voy a darte mi amor Voy a darte mi amor Sin condición Te voy a ser fiel Toda la vida Serás mi guitarra Y yo tu canción Porque Dios te hizo A mi manera Voy a darte mi amor Sin condición Sin condición Voy a hacerte feliz Toda la vida Yo seré como el mar Y tú la playa En el amor del Señor Con todo el amor Que sentimos por Él Le dedicamos a muchas hermanas De parte de sus esposos En esta alabanza Porque Dios te hizo A mi medida Voy a darte mi amor Sin condición Voy a hacerte mujer Mi compañera Tú serás mi guitarra Y yo tu canción Y yo tu canción Porque Dios te hizo A mi manera Voy a darte mi amor Sin condición Voy a hacerte feliz Toda la vida Yo seré como el mar Y tú la playa Con amor Con mucho amor De parte del Señor Para que las hermanas También sepan amar A su esposo Le cantamos Estas alabanzas De todo corazón Que el Señor Bendiga a todos Mis hermanas Sando Mi esperanza Eres tú Señor Mi esperanza Eres tú Solo tú Señor Mi esperanza Eres tú Solo tú Señor Tu voluntad Quiero hacer No quiero volver Al pasado No Señor No quiero volver Al pasado No Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Tú eres tú Toda mi vida Toda mi vida Eres tú Solo tú Señor Otro como tú Otro como tú Mi fortaleza Mi fortaleza Eres tú Señor Señor Tú eres tú Señor Mi esperanza Mi esperanza Eres tú No quiero volver No quiero volver No quiero volver No quiero volver Señor 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 No quiero volver Por toda la eternidad Señor Señor Mi alma Mi alma Solo a ti Señor Bendito el dolor Aquel que busca la verdad En él encontrará Bendito es Grandioso es Así mi Señor Por toda la eternidad Será su inmensidad Todo aquel que cree en él Por siempre vivirá Tan solo a él Mi alma cantará Mi alma cantará Bendito es Bendito es Grandioso es Así mi Señor Por toda la eternidad Será su inmensidad Todo aquel que cree en él Por siempre vivirá Tan solo a él Mi alma cantará Bendito es 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 La Biblia dice, todo tiene su tiempo aquí en la tierra Prepárate joven Ahora que hay tiempo, mañana pasado puede ser tarde Glorifica a Dios, vale, vale Santo era Señor Todo tiene su tiempo en esta vida Tiempo de odio, tiempo de amar Tiempo de risa, tiempo de llanto Tiempo de guerra, tiempo de paz Ya no pierdas tu tiempo en cosas vanas Pídele a Cristo en tu corazón Porque Él no quiere de ti Y despojo, párate lucha por el Señor Oh juventud Oh juventud Párate lucha por el Señor Oh juventud Oh juventud Párate lucha por el Señor Aquí las flores tienen su tiempo Así tu vida viene también Así tu vida viene también Sírvele a Cristo Ahora que vives después de muerto Tarde va a ser Oh juventud Oh juventud Párate lucha por el Señor Oh juventud Oh juventud Párate lucha por el Señor Oh juventud Oh juventud Oh juventud Párate lucha por el Señor Oh juventud Oh juventud Párate lucha por el Señor Oh juventud Oh juventud Oh juventud Párate lucha por el Señor Oh juventud Oh juventud Oh juventud Gracias Señor Gracias Señor 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 No vuelva a pecar Porque te necesito mi Dios Quiero que tú me ayudes Aleluya Aleluya Oh Dios Mi alma te alaba Ya no vuelvo a pecar No vuelvo a hacer el mal Solo quiero vivir para ti Servirte a ti Señor Señor Y cada día voy a luchar Por hacer siempre tu voluntad Ya nada quiero más que tu amor Y que me llenes de tu bondad Señor Señor Aleluya Tú eres grande Grande Señor Tu pueblo Tu pueblo te alaba Te alaba Te alaba Te glorifica Te alaba Ya no vuelvo a mentir No vuelvo a odiar Ya no quiero prometer Falsas promesas Para no cumplir Y cada día voy a luchar Y cada día voy a luchar Por hacer siempre tu voluntad Ya nada quiero más que tu amor Ya nada quiero más que tu amor Y que me llenes de tu bondad Señor Ya no puedo prometer Falsas promesas Para no cumplir Señor Quiero hablar Quiero hablar la verdad La verdad Señor Y cada día voy a luchar Por hacer siempre tu voluntad Ya nada quiero más que tu amor Y que me llenes de tu bondad Señor Y cada día voy a luchar Y cada día voy a luchar Por hacer siempre tu voluntad Y a nada quiero más que tu amor Y que me llenes de tu bondad Señor Y que me llenes de tu bondad Y que me llenes de tu bondad Tú eres mi Dios Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Pero conoció a Jesús Él cambió su vida Él es amor Caminaba triste solo Caminaba sin su amor En pecado encadenado En tinieblas en el error Caminaba triste solo Caminaba sin su amor En pecado encadenado En tinieblas en el dolor Y que no les yendo Pero un día Y un día Una luz me iluminó Mi vida cambió Mi vida cambió Pero un día una luz me iluminó, mi vida cambió, mi vida cambió El amor, el amor, el amor llegó, el amor de Jesús Mi vida cambió, el amor, el amor, el amor llegó, el amor de Jesús Mi vida cambió El amor, el amor de Jesús de Nazaret, mi vida cambió Como cambió aquel hombre que se rindió, que se restringió, que lo sanó Ahora vivo muy alegre y comparto de su amor Como el ave en los aires, vuelo libre sin temor Ahora vivo muy alegre y comparto de su amor Como el ave en los aires, vuelo libre sin temor Pero un día una luz me iluminó, mi vida cambió, mi vida cambió Pero un día una luz me iluminó, mi vida cambió, mi vida cambió El amor, el amor, el amor, el amor llegó El amor de Jesús, mi vida cambió El amor, el amor, el amor llegó El amor, el amor de Jesús, mi vida cambió Jesús, mi vida cambió Jesús, mi vida cambió El amor, el amor llegó, el amor de Jesús, mi vida cambió Gracias Señor, porque tú cambiaste mi vida Bendito Señor, tú eres santo Señor, tengo una esperanza para irse ya contigo al lleno de Dios Y al amarte, glorificarte Señor, hasta que tú vengas con toda mi alma Miro mi destino y estoy solo, es largo el camino para andar Parece acobardarme, pero tengo que triunfar, es la meta la que quiero alcanzar Mis fuerzas es muy pocas, me abandonan, me quedo sin aliento al caminar Aunque en el camino, mil flaquezas he sufrido, es más fuerte la esperanza de llegar Una esperanza que me alienta, por eso puedo continuar Aunque muy lejos es la meta, oh sí, yo sé que la voy a alcanzar Aunque muy lejos es la meta, oh sí, yo sé que la voy a alcanzar Aunque confío en ti Señor y tengo fe Recuerdo al que me ama y me esfuerzo El prometido que siempre estará Esa esperanza crece, yo sé que es la realidad Con mi Cristo, con mi Cristo gozaremos a llegar Una esperanza que me alienta, por eso puedo continuar Aunque muy lejos es la meta, oh sí, yo sé que la voy a alcanzar Yo sé que la voy a alcanzar Una esperanza que me alienta Una esperanza que me alienta Mi alma te alaga, oh Dios Tú eres santo, santo, santo eres Señor Muchas gracias Señor Por mi conversión, solo a ti doy Lord Con todo mi corazón, muchas gracias Señor Por mi conversión, por mi conversión Por mi conversión, solo a ti doy Lord Te agradezco, te agradezco por este amor Te agradezco por este amor que me das Muchas gracias Señor, te agradezco por este amor Por mi amor que me das Muchas gracias Señor, muchas gracias Señor Por darme la vida, por mi amor Por darme la vida, que he encontrado en ti, cuando te conocí Muchas gracias Señor, te agradezco por este amor Que me das, muchas gracias Señor, te agradezco por este amor Que me das Tú eres santo, tú eres santo, tú eres todo para mí Señor Muchas gracias Señor, muchas gracias Señor Muchas gracias Señor, te agradezco por este amor 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 Siempre Señor te alabaré Con toda mi alma Aleluya Tu nombre Señor Mi alma te alaba Porque he descubierto Un amor en ti Señor Gracias por tu gran amor He descubierto un amor En este mundo de maldad He descubierto que es verdad Que yo también puedo amar Este amor Que viene de los cielos Es amor Que también quiero dar Es como un fuego en mi interior Es el amor que da mi Dios El que primero nos amó Aunque el hombre lo negó Este amor Es un amor eterno Este Dios Porque Dios es amor Gracias doy Por este inmenso gran amor En la cruz Fue cuando lo demostró A su hijo Dios se envió Y murió Por salvar Este mundo Todo en perdición Por amor Por amor El que el hombre lo negó Porque el hombre lo negó Este amor Este amor Es un amor Eterno Este Dios Porque Dios es amor Gracias doy Gracias doy Por este inmenso gran amor En la cruz En la cruz Fue cuando lo demostró A su hijo Dios se envió Y murió Y murió Por salvar A este mundo En perdición Por amor Quiero que sepan Quiero que sepan Que es amor Quiero que escuchen Mi canción En ningún otro Encontrarás amor Como el que Dios Nunca Es un amor Eterno Gracias doy Por este inmenso Gran amor En la cruz Fue cuando lo demostró A su hijo Dios se envió Y murió Por salvar A este mundo En perdición Por amor Quiero que sepan Que es amor Quiero que escuchen Mi canción En ningún otro Encontrarás amor Como el que Dios Nota Este amor Creo que es sincero Porque sé que es Del Señor Dios Mi alma Cuán gloriosa Será la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas Como hermanas Bienvenida Daremos al Señor Cuán gloriosa Será la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas Como hermanas Bienvenida Daremos al Señor No habrá necesidad De la luz El resplandor Ni el sol Dará su luz Ni tampoco Su calor Allí llanto Ya no habrá Ni tristeza Ni dolor Porque entonces Jesús el del cielo Para siempre Será el Consolador No habrá necesidad De la luz El resplandor Ni el sol Dará su luz Ni tampoco Su calor Allí llanto Ya no habrá Ni tristeza Ni dolor Porque entonces Jesús Desde el cielo Para siempre Será el Consolador Aleluya Ni algo Ni algo Te alaba Santo Esperamos Mañana Gloriosa Para dar La bienvenida Al Dios De amor Donde Todo Será Color De rosa En la Santa Fragancia Del Señor El cristiano Fiel Verdadero Y también El obrero De valor Y la iglesia Esposa Del Cordero Estarán En los brazos Del Señor No habrá Necesidad De la luz El resplandor Ni el sol Dará su luz Ni tampoco Su calor Allí llanto Ya no habrá Ni tristeza Ni dolor Porque entonces Jesús Desde el cielo Para siempre Será El Consolador No habrá Necesidad De la luz El resplandor Ni el sol Dará su luz Ni tampoco Su calor Allí llanto Ya no habrá Ni tristeza Ni dolor Porque entonces Jesús Ni del cielo Ni del cielo Para siempre Será el Consolador Aleluya Aleluya Jesús Es el Rey Del cielo No habrá Necesidad De la luz El resplandor Ni el sol Dará su luz Ni tampoco Su calor Allí llanto Ya no habrá Ni tristeza Ni dolor Ni tristeza Porque entonces Jesús Desde el cielo Para siempre Será el Consolador No habrá Necesidad De la luz El resplandor Ni el sol Dará su luz Ni tampoco Con su calor Allí llanto Ya no habrá Ni tristeza Ni dolor Porque entonces Jesús Que llegue Del cielo Para siempre Será el Consolador Eres Santo Señor Eres mi Consolador